Hola mi gente, vamos a resolver este ejercicio de límites trigonométricos pero antes de empezar pues vamos a evaluar nuestro límite vamos a cambiar el valor de la x a lo que tiende aquí en esta expresión que nos dan bueno, no siendo más, vamos a reemplazar nuestro límite tenemos acá seno de 2x, pero mi x es 0 entonces 2 por 0 sobre mi x que es 0 por coseno de 3 por mi x que es 0 2 por 0, 0 y seno de 0, 0 sobre 0 por cualquier cosa da 0 así que abajo nos queda 0 por lo tanto mi gente, estamos teniendo aquí la indeterminada 0 sobre 0 así que de aquí en adelante vamos a tratar de eliminar dicha indeterminada no hemos terminado, esto apenas empieza bueno, analizando lo que tenemos acá, lo que nos plantean miramos esta propiedad que dice límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1 analizando eso necesitamos que nos quede el seno de 2x solito con la x necesitamos que estos nos queden separados entonces vamos a separarlo porque eso tranquilamente se puede hacer si tú tienes por ejemplo en una fracción a sobre b por 6 tú tranquilamente puedes hacer lo siguiente tú puedes poner acá a sobre b por 1 sobre c eso se puede hacer tranquilamente porque el 1 está aquí adelante y lo pones acá y la a pues es esta a y ya, la b y la c las puedes separar, no hay ningún problema porque si te fueras a devolver en los pasos a ver si esto sí se cumple pues 1 por a, a y b por c, b c entonces no nos altera para nada la expresión así que vamos a hacer eso con este ejercicio tenemos entonces límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x lo vamos a poner tal como está sobre y con base en lo que está acá pues vamos a poner la x que es lo que estamos necesitando por y ya sigue el otro el 1 que tiene acá expresado es el 1 que tiene aquí adelante el seno si digamos que ahí hubiese un 3 pues yo pondría 3 sobre lo haría tal cual porque depende del número que haya acá adelante entonces como adelante del seno su coeficiente es 1 pues pongo el 1 sobre y ya el coseno de 3x y ahora mi gente lo que tenemos acá es una multiplicación de fracciones y sabemos que existe una propiedad de los límites que nos dice que si tú tienes límite cuando x tiende a a de dos funciones que se están multiplicando f de x por g de x pues que tú tranquilamente puedes separar los límites o sea que puedes tener límite cuando x tiende a a de f de x por límite cuando x tiende a a de g de x eso tranquilamente lo puedes hacer entonces vamos a aplicar dicha propiedad de los límites aquí en esta expresión porque es en sí la situación que se nos está presentando listo mi gente aplicada la propiedad ahora lo que vamos a hacer es analizar esta propiedad resulta y sucede que si analizamos este ángulo de acá es igual a la expresión que tengo acá y no es lo que tenemos nosotros acá acá está 2x y debería estar acá también 2x pero no lo está entonces como no lo está pues vamos a agregárselo vamos a poner acá un 2 a multiplicar para que nos quede igualito a lo que está allí pero no es como tan olímpico no es que ponemos el 2 y ya no si ponemos el 2 abajo pues debemos ponerlo también en el numerador para no alterar nuestra expresión así que pongámoslo en el numerador también multiplicamos arriba y abajo por 2 listo mi gente ya he agregado los coeficientes que necesitamos ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a expresar tal como está aquí pero este 2 que tengo acá me está como quien dice dañando el caminado entonces lo voy a sacar acá adelante lo voy a poner acá porque eso se puede hacer él es un coeficiente y puede salir tranquilamente el 2 puede salir como coeficiente quedaría igual a nuestro 2 que está allí límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre nuestro 2x por mi gente en este punto pues aquí ya no hay más operaciones que hacer por este lado así que yo lo que voy a hacer es evaluarlo de una vez esta parte voy a cambiar la x hacia lo que tiende o sea que voy a reemplazar esta x la cambio por 0 listo mi gente ya he reemplazado el valor de mi x que es 0 que tiende a 0 ahora vamos a aplicar propiedades sabemos que tener límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x como cumple con las mismas características que necesitábamos que estas dos sean iguales por lo tanto todo este límite nos da 1 entonces nos va a quedar este 2 que es este 2 que teníamos al principio por 1 ahora bien vamos a desarrollar esta operación 3 por 0 0 coseno de 0 es 1 quiere decir que todo esto nos dio 1 por este lado en el denominador y 1 dividido 1 1 ahora bien mi gente esto nos da como resultado 2 nuestro límite existe y es 2 bueno mi gente yo espero haberles podido ayudar con mi explicación recuerda compartir mi video con aquellas personas que tú consideras que mi explicación les pueda servir te quedo muy agradecida a su vez déjame saber si te pude ayudar si fue así déjame propuesto más ejercicios que en la medida de las posibilidades pues les estoy dando respuesta no les quito más tiempo se despide de ustedes la profelina besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien siempre bye chao chau 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 Gracias por ver el video